¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juanda y si has llegado a este vídeo probablemente, probablemente, es porque estuvieras buscando cómo crear y usar cinemagraphs en powerpoint y lo que vas a ver es eso, cómo podemos crear este tipo de imágenes, cinemagraphs, imágenes que se repiten en bucle con algunas partes en movimiento y otras partes congeladas y que crean un efecto muy interesante y cómo podemos crearlos directamente en powerpoint. Esto les enseño. Por ejemplo, lo que ves aquí es directamente un powerpoint. Voy a darle a escape para salir de la presentación y vamos a crear un cinemagraph en esta transparencia nueva. Una de las cosas que te recomiendo es que tengas aquí el panel de selección activado para luego manejarte entre los objetos. ¿Qué nos hace falta para crear un cinemagraph? Pues nos hace falta una secuencia de vídeo que vamos a poner en bucle y de esa secuencia de vídeo utilizaremos una imagen, un fotograma de la secuencia que vamos a utilizar como máscara. Entonces, aquí por ejemplo tengo ya un vídeo en bucle. Bueno, un vídeo en bucle. Es simplemente un trucito de vídeo. Voy a reproducirlo para que lo veas. Donde simplemente pues se me ve aquí una familia de fondo entrando, caminando y a mí se ve en este lado del banco que entro, miro y me voy. Entonces eso es lo que quiero que se repita continuamente. Y de este vídeo que era más largo en un principio y que he recortado en ScreenFlow pero que podría recortar en cualquier programa como iMovie o si estás en Windows en el Movie Maker pues vamos a introducir una imagen que es imagen Juan de Banco. Entonces esta imagen, como te digo, es un fotograma que he sacado del vídeo, de un vídeo que era más largo. Entonces al principio pues me senté y luego pues he recortado el vídeo para solo quedarme con la segunda parte. Entonces ahora si te fijas tengo una imagen que está por encima del vídeo. Si la desactivo pues lo que vemos aquí es el vídeo. Y lo que voy a hacer es crear una forma para recortar esta parte de la imagen y hacer visible la parte del vídeo que está por debajo. ¿Cómo lo hago eso? Pues simplemente le voy a Formas. Creamos aquí una nueva forma. Voy a recortar por aquí por el banco. Todo esto lo puedo quitar. Hasta aquí la sombra, como todo esto es sombra, lo puedo quitar de aquí del banco. Entonces tendría esta sección, esta forma. ¿Cómo puedo quitar esta forma de la imagen? Pues simplemente selecciono la imagen primero y manteniendo apretada la tecla Shift, la fecha para arriba, la que utilizas para las más luchas, puedes seleccionar la imagen. Entonces ahora mismo te quedarían la imagen y las formas seleccionadas y si vas a Formato de forma, Formato de forma, aquí en Combinar le das a Restar y lo que te va a restar es la forma a la imagen. De hecho si desactivo el vídeo pues puedes ver como la imagen, digamos, a la imagen se le ha restado esa forma que habíamos creado en azul. Y ya está. Entonces ahora si yo le di a reproducir el vídeo, el vídeo se reproduce por debajo, pero la imagen, esta parte de la imagen me está enmascarando lo que era en movimiento. Y así es como se crea el CinemaGraph y ese efecto de que unas partes están congeladas y otras están en movimiento. Y ya lo único que me haría falta es para que esto del vídeo se reproduzca en bucle, ir aquí a la opción reproducir y le diré que se inicia automáticamente la reproducción y que se repita todo el rato. Entonces ahora mismo ya tendría mi CinemaGraph creado y ya aquí sobre esto podría crear el texto. Por ejemplo aquí, en el que te enseñaba al principio, tengo esta caja de texto, voy a copiarla aquí en el mío y vamos a darle a reproducir para ver qué pasa. Entonces automáticamente se empieza a reproducir el vídeo. Aquí pongo un poco de espacio porque estoy grabando la pantalla y parece que le cuesta. Bueno, también es un Mac del año 2009. Si alguien me quiere regalar un Mac para que esto vaya más fluido, oye, yo encantado. Pero como ves, el vídeo y el CinemaGraph se reproducen por detrás de las imágenes y ya sería cuestión de ir añadiendo nuestro texto o la presentación que queramos hacer. Esto no conviene abusar de ello, es un recurso que a mí me parece visualmente muy potente, pero lo utilizaría, por ejemplo, solo en la primera slide, la presentación o al final, por ejemplo, en la diapositiva que se queda cuando es el turno de preguntas. O, por ejemplo, si vas a plantear algún tipo de ejercicio a la audiencia y van a trabajar o tienen que escribir algo o reflexionar sobre algún punto, pues también puedes dejarlo para que, digamos, se acompañe o cree un ambiente. Si quieres ver también dónde puedes encontrar más CinemaGraphs, mucho mejores que, por supuesto, que este que acabo de crear delante de tuyo, puedes ir a visitar lenilegenario.com barra CinemaGraph. Oye, y si haces alguno, por favor, compártelo, que me encantará verlo y ver cómo de creativo o creativa eres. Un saludo, nos vemos.